La fuerza es poderosa en mi familia, mi padre la tiene, yo la tengo, mi hermana la tiene. ¡Lalia! Luke, necesito que alguien me muestre qué papel tengo que cumplir en todo esto. ¡Disparen al blanco! ¡Denle con todo lo que tengan! Destruir a los ímpedentes. Ayúdame Obi-Wan Kenobi. Es mi única esperanza. Necesito terminarlo desde el comienzo. Iremos contigo. ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Ya! ¡Mira esto! ¡Desparo, chico! ¡Uno en un millón! La rebelión vuelve a nacer hoy La guerra acaba de comenzar Y yo no soy el último Jedi Recuerda, la fuerza te acompañará siempre ¡Suscríbete al canal!